Anderson Ponce desde Choluteca nos detalla, la tremenda maleza que existe en el cementerio general de Choluteca es ahí donde se encuentran los criaderos de Zancudo, es por ello que los vecinos interpusieron una tremenda denuncia. Sí, nosotros aquí estamos, usted está viendo que parece una montaña, pero gracias a Dios nosotros ya tenemos ocho días de estar aquí limpiando, ya en esta semana si Dios quiere le damos ya la terminación de limpieza. Alex Cáceres desde Tegucigalpa nos detalla, el Ministerio Público inauguró oficina para atender violencia contra niños y mujeres. Un esfuerzo para acercar la justicia a la población es mejorar ese principio de acceso a la justicia, es una oficina donde habrán representantes de diferentes instituciones, estará aquí la policía, la fiscalía, medicina forense, de manera que cuando una mujer o un niño o una niña vengan a poner una denuncia, inmediatamente pueda ser atendida de forma integral. Nelson Sorto en Tegucigalpa nos detalla, defensoras de las mujeres solicitan aprobar el aborto con el fin de evitar el nacimiento de niñas con malformaciones físicas. En realidad nosotros venimos planteando que dentro de la campaña de prevención del Zika, en primer lugar, lo que está haciendo ya la Secretaría de Salud, que es campaña de limpieza para eliminar el vector, nosotros también aconsejamos todo el acompañamiento para la prevención de embarazos, aunque digan que esa es una decisión de pareja, pues creo que el Estado le compete a través de políticas públicas establecer también todos los mecanismos y todos los recursos para que las personas, las mujeres y sus parejas puedan tomar una decisión acertada. Denis Sandino en Tegucigalpa nos informa, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y Sistema de Integración Económica Centroamericana, SIECA, suscribieron un memorándum de entendimiento con el fin de impulsar plataformas regionales seguras de comercio. Efectivamente, da oportunidades de negocio, buscar oportunidades de negocio, así como inteligencia comercial, ver estadísticas de importaciones, de exportaciones, de consumo de productos que ellos pueden o comprar o vender a sus colegas centroamericanos.